Para todos los ecuatorianos, residentes en el mundo entero, la tormenta te canta Así será mi destino, partir lleno de dolor Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre, y de mi amor Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre, y de mi amor Y de mi amor Para todas nuestras madrecitas, que partieron hacia el más allá Para ti, María Hermelinda Chanatasi, con mucho cariño Voy a arde lágrimas, dejo en tus manos Y en mi pañuelito, consérvalo mi bien Y la lejanía, será mi patria Que con mis canciones, recordaré Y a mi madre santa, le pido al cielo Que conceda siempre, la bendición La bendición Tu ausencia me mata Pero ha sido pa'lante Y aquí estamos, tormenta tropical Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Y en nuestro quinto volumen Recordando la música de mi Ecuador Ruso Estudio Licenciado Rubén Chalaluisa Ayense Kicilí, con cariño A la y a mi suerte Mis signos doles son tormentos Tormeltos que matan Te matan de dolor mi vida Malaya, mi suerte Mis signos doles son tormentos Quizás con la muerte Mi vida tendrá mejor suerte No quiero que lloren No quiero que lloren Bailemos con alegría Yo no quiero que lloren Porque yo no quiero te Yo no quiero que lloren Yo no quiero que lloren Mis signos doles son bukan No quiero que lloren No quiero que lloren No quiero que lloren や